Bienvenidos al segmento de Pagando con PH. Estamos una vez más en el maravilloso Centro Histórico de San Salvador y nos encontramos, bueno, a mis espaldas, ustedes pueden apreciar la imponente catedral que representa a nuestro país, El Salvador. Estamos en la catedral, pues, metropolitana. A un costado pueden ustedes observar el teatro y estamos justamente acá en la Plaza Morazán y vamos a hacer un recorrido para conocer toda esta joya arquitectónica especialmente para ustedes, así es que acompáñenme en este segmento y desde luego, por favor, no olviden suscribirse, compartirlo y recuerden que cada uno de nuestros videos son completamente gratis, así es que acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en la Catedral Metropolitana de San Salvador, acá, a este costado. Déjenme comentarles un poquitito de la catedral. Esta catedral, pues, se conoce como la Iglesia Católica. Tiene varios sucesos en varios periodos en los cuales, pues, podemos decir que forman parte de los acontecimientos más relevantes de nuestro país, El Salvador. La primera piedra de esta catedral se produjo el 17 de septiembre de 1880. Pues, pues, la construcción que data, pues, del siglo XIX, el 8 de agosto de 1873 sucedió, pues, un incendio, luego la cuestión, pues, la cuestión, pues, de los terremotos, y luego, pues, también hay otro suceso que marca de los murales que tenía de los mosaicos, pues, de Fernando York, los cuales también fue como parte de un suceso histórico muy poco convencional. Dentro de la catedral están las reliquias de nuestro santo Óscar Arnulfo Romero. Y el estilo arquitectónico es estilo ecléctico, ya que se combinan entre el estilo barroco, el estilo clásico, neoclásico, y lo cual, pues, nosotros podemos presenciar actualmente a luz de esa manera. Y, desde luego, déjenme comentarles, vamos a girar con mi camarógrafo un poquitito acá conmigo, para que ustedes conozcan también parte de afuera de lo que es el teatro nacional. Acompáñenme conmigo, caminen conmigo, y vamos a conocer, perdón, del teatro, dije, del Palacio Nacional, que también es otra de las riquezas y joyas arquitectónicas de nuestro hermoso país. Y, antes de, miren, aquí, cuando ustedes vengan acá, hay una línea del tiempo en donde está exactamente las fechas en donde comienza, pues, aquí está la construcción del palacio, en 1905. Tenemos acá el cambio de nombre a Parque Bolívar, en 1881. Ustedes pueden continuar conmigo la línea del tiempo. Acá inicia, pues, la construcción de la segunda catedral, que fue de 1880. Si ustedes pueden observar esa línea del tiempo, es algo muy relevante. Yo creo que la mayoría de ustedes, cuando vengan acá, está, pues, la inauguración del Parque Central en 1869. Y, bueno, pues, cuando vengan los invito para que ustedes reconozcan. Cada uno de los lugares de nuestro centro histórico tienen una gran peculiaridad. Así que, cuando vengan, por favor, observen bien cada esquina, cada plaza, todo tiene una riqueza. Y, en ese momento, estamos justamente a mis espaldas del Palacio Nacional. El Palacio tiene cuatro salas o salones. El Salón Rosa, el Salón Amarillo, el Salón Azul, el Salón Rojo. Que, de hecho, cada uno de ellos tiene sus peculiaridades. No se los voy a contar aquí. Vamos a hacer un video cuando, pues, tengamos la oportunidad, como PH, de entrar y hacer los respectivos recorridos. Para que ustedes puedan presenciar con nosotros ese enigmático y mágico, digamoslo así, recorrido. Para que ustedes estén junto con nosotros. Dentro de la estructura, ustedes pueden observar, marca también estilo arquitectónicos. Por ahí también vemos a las estatuas que también han generado un poco de controversia de Cristóbal Colón. La reina, pues, se sabe, el que mandó a Cristóbal Colón. Para, pues, lo que conocen ustedes como parte de la conquista. Y, bueno, otro detalle también es que es conocido ya como un bien patrimonio. Tenemos ahí claramente la estructura. Y dentro del palacio hay cinco árboles grandes, araucarias, si no me equivoco, en donde se puede observar parte de, o más bien, representan las naciones de nuestra Centroamérica. Y como pueden observar, pues, estamos en el Parque Gerardo Barrios, que está la estructura allá. Y si no tengo, si tengo suerte de la última vez que vine, por acá está la banca en donde sucedió algo bien importante, algo bien delicado en nuestra historia. Acá fue asesinado Manuel Enrique Araujo en una de las bancas, leyendo el periódico. Sí lo encuentro, si encuentro la banca, pues, se las voy a mostrar. Pero, vean, estamos acá frente a este, en memoria, pues, a nuestro Capitán General Gerardo Barrios. Es un homenaje, de hecho, a él, que, pues, igual, tiene una gran trayectoria en nuestro país. Y aquí, al fondo, van a decir que hay aquí, había, estaba, pues, en la biblioteca. Y, pues, desde luego, tuvo, va a tener, más bien, una remodelación. Ahí viene, pues, un proyecto de la Biblioteca Nacional de El Salvador, con, pues, la asistencia de China. Por ahí se puede ver como un boceto de, como, pues, más o menos está la idea de cómo va a quedar este lugar. Y, desde luego, podemos ver a todo nuestro alrededor plazas, comercios. Nos vemos a las personas disfrutando, a las familias sanamente. El turismo familiar, turismo rural, el turismo histórico, el turismo cultural. Lo podemos presenciar, lo podemos vivir. Y, desde luego, acompáñenme, por favor, en la segunda entrega de este impresionante recorrido. No olviden suscribirse, compartirlo. Este segmento está destinado para que ustedes lo disfruten junto con nosotros. Recuerden que todos nuestros videos son completamente gratuitos. Y, muchísimos besos, equipo. Nos vemos en el próximo. Así que, saludos. No olviden la segunda parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!